La siguiente historia tiene lugar entre el año 337 y el 476. CONSTANTINOS I Tras la muerte de Constantino I, todos sus hijos comenzaron una guerra fratricida para obtener el máximo poder posible. En ellas murieron sobrinos de Constantino como Dalmacio y Anibaliano, pero los tres hijos supervivientes acordaron en Viminatium repartirse el imperio de su padre. El problema es que la paz entre ellos no duró una mierda. ¡Empezamos bien, ¿no? Constantino II invadió Italia para matar a Constante, pero este venció en Aquilea y se hizo con el control de todo Occidente. La relación entre Constante y Constancio II fue complicada. El primero era fiel al credo de Nicea y el segundo era a Riano. De hecho, Constancio II mandó al obispo Ulfilas a territorio bárbaro, para convertir a los godos y otros pueblos al cristianismo a Riano. En esta misión tuvo bastante éxito. Si no bebieran, si fueran a misa a rezar el rosario, comprenderás que no les pasaría nada. A pesar de estos roces hubo una década de relativa calma hasta que un general de origen franco llamado Magnencio dio un golpe de estado, mató a Constante y fue a por Constancio II. Tras la batalla de Mursa Mayor y la de Montseleucus, Constancio II acabó como emperador único durante la siguiente década. Su sobrino Juliano sería nombrado César y le mandó a guerrear contra los bárbaros del Rin. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, la guerra estalló entre ambos en el 360, mientras Constancio estaba en plena campaña en Persia. Dio la casualidad de que el emperador murió al año siguiente, por lo que esta guerra apenas duró. Juliano fue apodado como el apóstata por su fanatismo con los cultos grecorromanos y su desprecio al cristianismo. Le encantaban las historias de Alejandro Magno, y trató de emularle conquistando Persia. Y acabó muerto, obviamente. Tras el breve reinado de Joviano llegaría una nueva dinastía al trono del Imperio, la de los Valentinianos. ¿Ah, sí? Sí. A ver... CONSTANTINO I EL GRANDE Tras los sucesores de Constantino I el Grande llegó la dinastía valentiniana al gobierno romano. En el año 364 ascendieron al trono al militar arriano valentiniano I, y este puso de coemperador a su hermano Valente. Estos dos emperadores pasaron toda su vida pacificando revueltas y combatiendo contra pueblos bárbaros. Resulta que alrededor del 375 llegó un nuevo pueblo desde las estepas de Mongolia para trastocar toda Europa del Este. Eran los hunos que comenzaron a molestar a los bárbaros más cercanos a las limes romanas, provocando una reacción en cadena que obligó a muchas tribus godas a huir hacia territorio romano. Estos godos se habían dividido en dos grupos, los ostrogodos y los visigodos, los godos del Este y los godos del Oeste respectivamente. Son muy naturales, eh. Para ser los que son, son muy naturales. Valentiniano I viajó en el 375 a Pannonia para negociar con una tribu de ecuados, y el emperador acabó tan cabreado que murió de un ictus. Su hijo, Graciano el Joven, asumió sus poderes, pero el ejército de Pannonia alzó como emperador a su hermanastro de 4 años Valentiniano II y a su madre Justina. Al final tuvieron que repartirse el imperio de Occidente. En la parte oriental, Valente dejó a los refugiados visigodos liderados por Fritigerno a atravesar el Danubio y asentarse en la zona. Pero éstos acabaron liándola por la falta de comida y de tierras. El emperador tuvo que hacerles frente en la guerra gótica. Prepárense para el espectáculo. Valentin y la mayor parte de su ejército acabó muerto en la batalla de Adrianópolis, y los godos de Fritigerno tomaron mucho territorio de los Balcanes. Ante esto, Graciano tuvo que poner a su mejor general en el trono oriental, Teodosio. Teodosio I, oriundo de la actual Segovia, fue incapaz de contener a los godos y les dejó asentarse en Tracia tras firmar una débil paz. Aquí se pactaron los Fuedu o Federati. Es decir, que a los godos se les iba a asentar en zonas balcánicas de forma permanente, en una especie de estados federados libres y sin impuestos, pero tenían que ayudar a Roma formando parte de su ejército. Si no les echaba por la fuerza, les romanizaría a base de cristianismo, y los godos se convirtieron en fervientes arrianos y en fieros soldados a las órdenes de Roma. No muy leales al emperador, pero algo es algo. Ah, es lo que hay. Uno de ellos sería Larico, futuro rey de los visigodos. A Teodosio I hubo un líder vándalo que le cayó muy bien y se hicieron amigos. Era Flavio Stilicón. El emperador le hizo su magister militum, un cargo relativamente nuevo, equivalente a comandante, y le casó con su sobrina Serena. Teodosio I era muy cristiano y en el 380 decretó el Edicto de Tesalónica, convirtiendo así al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Además, en estos años el papa Damaso I tradujo la Biblia por primera vez al latín, en la versión llamada la Vulgata. Su fervor religioso le llevó a condenar todo lo pagano, prohibiendo cosas como los sacrificios de animales, el culto a Júpiter o al Sol Invictus, el oráculo de Delfos, las Olimpiadas, la Academia de Platón o el Liceo… Hasta destruyó el Serapeo de Alejandría, en la época en la que la famosa Hipatia era profesora, e incluso los arrianos fueron expulsados de Constantinopla tras el II Concilio Ecuménico. Todo esto le llevó a un enfrentamiento con el obispo de Milán, San Ambrosio, que se negó a darle la comunión porque sus actos no eran muy cristianos, que digamos. En la parte occidental, Graciano abandonó Milán en el 363 para ir al frente germano. Entonces fue víctima de un golpe de estado por parte del general hispano Magno Máximo. Graciano acabó degollado ese año y Máximo ocupó su lugar, poniendo la capital en Tréveris. Y llegamos al año 387, año en el cual el ambicioso Magno Máximo comenzó a invadir la Italia del joven Valentiniano II y su madre Justina, que tuvieron que refugiarse en Tesalónica. Teodosio se vio obligado a intervenir, y para el año siguiente ya se había cargado a Máximo en Aquilea con su ejército de godos, salanos y unos, al mando del general galo Arbogastes. El emperador decidió quedarse a vivir en Milán, mientras que delegaba a Oriente en su hijo Arcadio. El joven Valentiniano II gobernó desde la Galia, pero el general Arbogastes le confinó en el Palacio de Villem y usurpó su poder. El chaval apareció un día ahorcado, y Arbogastes puso en el trono al profesor pagano Flavio Eugenio. Cuando Teodosio I se enteró fue a por él, junto a Stilicón y el joven Alarico y sus godos, y derrotó a Eugenio en la Batalla del Río Frígido, entre vientos ciclónicos que ayudaron a su victoria. Sin embargo, al año siguiente murió este emperador, y el Imperio Romano quedó dividido de forma definitiva. Sus emperadores serían sus hijos, Arcadio y Honorio. El primero tenía 18 años y estuvo muy controlado por sus prefectos, como el eunuco Eutropio, mientras que el segundo todavía era un crío, y Stilicón quedó como su preceptor y consejero, y le hizo casarse con su hija María. Mi corazón palpita como una patata frita. ALARICO Con Arcadio y Honorio el Imperio Romano quedó dividido para siempre, pero la división no acabó con los problemas. Alarico fue nombrado rey de los Visigodos, y como los emperadores se negaron a pagarle, decidió saquear Iliria y Grecia. Afortunadamente los godos no estaban bien preparados para grandes asedios, y no pudieron tomar Constantinopla. Para calmar las cosas Arcadio entregó el puesto de gobernador de Iliria a Alarico, y éste le dejó en paz. Ahora el rey Visigodo iría a Occidente, porque Honorio le debía pasta. El emperador tuvo que enviar a Stilicón y trasladar la capital de Milán a Rávena. Para ya, macho, porque me estás poniendo pero fino. El general Vándalo logró grandes victorias, no sólo contra godos, sino también contra vándalos, suevos, burgundios y alanos, todos aliados en plan coleguis. Stilicón firmó la paz con esta gente y logró desviarles hacia Galia e Hispania, donde se fueron asentando. El problema era que Stilicón se hizo tan popular que el manipulable Honorio tuvo que ejecutarle ante los rumores infundados de que quería germanizar Roma. ¡Caso cerrado! Era el año 408, y ese mismo año murió Arcadio, y su hijo de 7 años, Teodosio II, ocupó su lugar. Este emperador construyó nuevas murallas en Constantinopla y recopiló todas las leyes de Roma en su código teodosiano. También hubo dos nuevos concilios ecuménicos, el de Éfeso y el de Calcedonia, donde se condenaron herejías como el Nestorianismo o el Monofisismo. Adiós, besito. El débil e inepto Honorio cometió el error de su vida al matar a Stilicón, ya que sin este fuerte general el rey Visigodo Alarico lo tuvo facilísimo para llegar a Roma, sitiarla durante dos años y saquearla en el 410. El shock fue tremendo. Habían pasado 800 años desde la última vez que un ejército extranjero pisara las calles de esta ciudad. Roma quedó hecha una mierda. Sólo respetaron las iglesias cristianas. Alarico murió poco después, y su sucesor Ataulfo secuestró a la hermana de Honorio, Gala Placidia, para casarse con ella. Honorio pactó con su nuevo cuñado, y con la condición de su salida de Italia, entregó a los visigodos el gobierno de un nuevo fuedus en la Galia. Si este país es un chollo. La Hispania de aquella época era un poco caos. Gran parte de la costa mediterránea estaba aún dominada por los romanos, pero el resto había sido conquistado por suevos, vándalos y alanos, mientras cántabros y vascones aguantaban como podían en las montañas del norte. Visigodos y romanos se unieron para echar a los otros bárbaros germanos de Hispania. El sucesor de Ataulfo, Gualia, devolvió a Gala Placidia a Honorio, y éste la casó con su prefecto del pretorio Constancio. Ambos tuvieron a Valentiniano III, ahora llegamos a él. El caso es que los visigodos habían hecho bien su trabajo y decidieron establecerse en Aquitania formando el reino visigodo con capital en Toulouse por el 418. Su primer rey fue Teodorico I. Los burgundios también constituyeron un reino en la actual Borgoña, así como los francos en el actual norte de Francia, y las invasiones de Jutos, Anglos y Sajones a Britania darían lugar a Inglaterra, la tierra de Anglos o Anglosajones. Para el 430, los vándalos acabaron dándose el piro de la península ibérica para instalarse en el norte de África liderados por Genserico. Llegaron a tomar Hipona, donde murió San Agustín de Hipona, y lograron asediar la Cartago romana, desde donde se dedicaron a la piratería y se convirtieron en la mayor potencia naval del Mediterráneo Occidental. Otro durísimo golpe para la moral de Roma. ¡Ánimos! En el 423, Honorio la apalmó, y al no tener hijos comenzó un caos en la sucesión. Teodosio II acabó imponiendo a su joven primito de 6 años, Valentiniano III, cuya regencia fue cubierta por su madre, Gala Placidia, la exesposa de Ataulfo. La mujer tuvo muy buenas relaciones con los godos, obviamente. Otra figura importante sería el Magister Militum, Flavio Aetium. ¡Es un fenómeno! Es en el año 434 cuando hace su aparición Atila, el Khan o Rey de los Hunos, que junto a su hermano Bleda aterrorizaron a godos y a romanos. Durante los años 40, Teodosio II tuvo que hacerle frente para frenar su avance por los Balcanes, y para que no lograra tomar Constantinopla. La paz que firmó con él fue bastante lamentable. Atila se dirigió entonces al debilitado occidente, a ver si tenía más suerte conquistando. Entonces un ejército conjunto de romanos y visigodos liderados por el general Aecio destrozaron a Atila en la batalla de los campos cataláunicos, una de las más brutales de la antigüedad y la última gran victoria de Roma, en la cual, por cierto, murió el rey godo Teodorico I. Habiendo fracasado, Atila marchó a Italia a ver si a la tercera iba la vencida. Se dice que la hija de Valentiniano III, Honoria, le envió una petición de casamiento. El emperador se opuso, obviamente, y el huno saqueó la ciudad de Aquilea. ¡¿Qué has hecho?! Pero el papa León I salió a hablar con él ante las murallas de Roma. Y no se sabe de qué hablaron, pero Atila se dio el piro para no volver. ¡Ármate! Atila murió poco después, en su noche de bodas, y los hunos acabaron desapareciendo. Mientras tanto, los visigodos de Teodorico II se aliaron con Roma para vencer a los suevos del rey Requiario, que tras la batalla del río Órbigo quedaron arrinconados en la zona de Galicia. Teodosio II murió en el 450 al caerse de un caballo, y Oriente quedó en manos del esposo de su hermana Pulqueria, Marciano. ¡Ostras, hijo amor! Poco después, Saecio fue asesinado por orden de Valentiniano III, por su creciente popularidad, y en el 455 sería el mismo emperador el asesinado en el campo de Marte por orden del rico senador Petronio Máximo, que ocupó su poder. Y poco después, éste murió durante unos disturbios en Roma, cuando la gente entró en pánico por las noticias de la inminente llegada de Genserico. Y es que el líder vándalo saqueó Roma, aunque el papa León I le convenció para que se diera el piro rápido. Te hemos pasado un miedo que no te puedes imaginar. Ávito se convirtió en emperador, y entonces llegó el exitoso general Ricimero, romano pero de orígenes godos. Éste se convirtió en el poder en la sombra de los siguientes emperadores. Alzó a su amigo Mayoriano, después a Livio Severo, tras él a Antemio. En el 468 el imperio se volvió a unir para ir a por los piratas vándalos al norte de África y destrozarlos, pero la operación fue un estrepitoso fracaso que provocó el caos en Roma y Ricimero acabó envenenado. Los emperadores Olibrio, Glicerio y Julio Nepote duraron un suspiro, y entonces el magister equitum de este último, Orestes, puso a su hijo de corta edad en el trono, Rómulo Augustulo, quien sería el último emperador de Occidente. Fue en el año 476 cuando el rey Érulo Odoacro mató a Orestes, entró en Rávena, echó al pequeño Rómulo y las tropas bárbaras romanas le coronaron como rey. A Augustulo acabó encerrado en un castillo en Nápoles, y no se sabe qué más pasó con él. Por su parte, Julio Nepote seguía controlando Dalmacia, pero Odoacro le conquistó en el 480, y el general Afránio Siagrio retuvo gran parte de la Galia hasta el 86, cuando fue conquistado por el rey franco Clodobeo I. Aquí ya el Imperio Romano de Occidente se descompuso definitivamente, quedando sólo el Imperio Romano de Oriente, mejor conocido como Imperio Bizantino, aunque ellos se consideraban romanos. Este imperio duraría prácticamente toda la Edad Media, hasta su caída en 1453, a mano de los turcos otomanos. Pero bueno, la caída de la Roma Occidental en el año 476 marca el final de la Edad Antigua y la entrada en la Edad Media. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta no dudes en suscribirte, si te gusta mucho no dejes de compartir los episodios en redes sociales, y si directamente te flipa puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.